Orgulloso Orgulloso yo me siento Quiero cantarlo yo al viento De sus tradiciones Y como es mi pueblo Es un pueblo muy bonito Su iglesia colonialita Donde se vive la vida Seguido tiene sus fiestas Las muchachas dan la vuelta Alrededor del jardín Para encontrar sus amores Y formar sus ilusiones Ahí se sienten feliz Seguido tiene sus fiestas Con las manos bien abiertas Reciben a los de afuera Porque son hombres derechos Y sus mujeres muy hembras Así son los de mi tierra Me seré un poquito breve Hablaré de sus montañas Y manantiales preciosos Buenos árboles frutales Que bueno es todo en mi tierra Tiene lugares hermosos Santiago Marabatío Soy orgulloso Soy orgulloso al decirlo Que yo he nacido en ti pueblo Y ahora aunque muy lejos ande Nunca dejaré de serlo Mi pueblo tiene su historia Y lo llevo en mi memoria Por ser tan lindo en verdad Es como un paraíso Por eso me desespero Pronto quiero regresar También le mando un saludo Al gran apóstol Santiago Es el patrón del lugar Cuentan que ahí lo fundaron Diez familias españolas Por ser hermoso lugar Por eso pueblo Santiago Ya te canté muy sincero No me despido hasta luego Yo nunca te vi olvidar